Te recuerdo que hemos tenido, tenga la bondad de todos abrir el librito en la página ciento diecinueve, por favor. Vamos a abrir el libro en la página ciento diecinueve y vamos a realizar las actividades de esta página. Bien, sí, yo no tengo el libro porque estoy en otro lado y se me ha por errores. Dejarlo encima de mi mesa. Bueno, entonces tenga la bondad de hacer la actividad en una hojita, en una hoja, para luego que encuentres el libro, ahí le vas a pasar el deber. Bueno, la tarea que vamos a hacer ahora en el aula, ¿no? Bien, ustedes saben. ¿En qué página? Nosotros hacemos las tareas en la misma clase. ¿Es el libro de lengua? Sí, correcto, ese es Dylan, muy bien. En la página ciento diecinueve, por favor, página ciento diecinueve. Vamos a leer el numeral siete. El numeral siete, por favor. Bien, vamos a hacer en orden de lista. Albuja, tenga la bondad de leer. El número siete, por favor, el numeral siete. A ver. Vamos a ver al DAS. Ya, profe. Ya. Ahora dice el numeral siete. Compara las dos composiciones poéticas anteriores, señala en qué se parecen y en qué se diferencian. Muy bien. Bien, nosotros tenemos ahí un diagrama de Ben, ¿no es cierto? Tenemos un diagrama de Ben y vamos a contestar, a escribir ahí. ¿Ya? Listo. Bien. Vamos a ver primero. ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen? Yo les voy a ayudar. Entonces, ¿en qué se parecen? Vamos a escribir en la parte verde. ¿Qué es poesía? En la parte verde vamos a escribir. Aquí. ¿En qué son? ¿En qué son poemas populares? Tenga la bondad de escribir. ¿En qué son poemas populares? Son poemas populares. ¿Ya? Son populares porque dice la gente, dice el pueblo, solamente que en situaciones diferentes. Bien. Ahora, en la parte amarilla, en la parte amarilla, ¿no es cierto? Aquí, ahí dice del chihualo. ¿Ya? ¿Qué vamos a poner ahí? Tenga la bondad de poner, se diferencia en, que se trata de un funeral de un niño. Se diferencia en, que se trata de un funeral de un niño. Mario, escriba por favor, Mario, no le veo escribiendo. Ya, en la parte amarilla, se diferencia en, que se trata de un funeral de un niño. En la parte amarilla, se trata de un funeral de un niño. ¿Quieres hablar, mijo? No, profesor. Ya. Bueno, ahora, en la parte celeste, donde dice, arrullo para el niño Jesús. ¿No? Ahí. Ponga, se diferencia en, que se trata de una época navideña. ¿No? Aquí, en la parte celeste. En, que se trata de una época navideña. Gracias. Muy bien. Ya acabé, profe. Excelente. Ya acabé, profe. Ya, gracias. Muy bien. Ya acabé, profe. Listo. ¿Puedo repetir, profe? Se me acabó la tinta del esfero. Bueno, ni modo. Trate de hacerla con otro. No, ya encontré, pero. Ah, qué bueno. Ya, muy bien. Bueno. Vamos ahora. A ver, niños, deje de hablar, por favor. Tenga la bondad. Luis dice que quiere saber lo que era en Chihuahua para el niño que se ha ido y arrullo para el niño Jesús. Lo que dice ahí es, que se trata de un funeral de un niño. Ya, a ver si me dejan, por favor. Ya. En la parte amarilla, donde dice del chihuahua para el niño que se ha ido, hay que escribir. Se diferencia en que se trata de un funeral de un niño. Ya. Y en la parte celeste, donde dice el arrullo para el niño Jesús, se diferencia en que se trata de una época navideña. Bien. Muy bien. Bueno, vamos al numeral ocho. Numeral ocho, por favor. Por favor, tenga la bondad. Arébalo. Tenga la bondad de leer, por favor. Dice, examina la última palabra de cada verso y reconoce el tipo de rima que tienen las siguientes estrofas. Ya, muy bien. Verá. Dice que vamos a tomar en cuenta la última línea de cada verso. Y, de acuerdo a eso, tenemos que escribir de qué tipo de rima se trata. Si es consonante o es asonante. Ya. Profe, ¿me puede decir qué página es porque me encontré? Página 119. Página 119. Gracias. Ya, me espera un ratito, por favor. Gracias. 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 Bien, la página 119, el numeral 8, Arevalo por favor, ya leyó, ahora vamos a ver la primera estrofa, Avilés. Ya le dije, este niño sabe mi opinión, él tiene la llave de mi corazón. Muy bien, ¿qué tipo de rima será? El chihualo, chihualo. A ver mis hijitos, a ver, a ver, tenga la bondad de atender, le había dicho que hay dos tipos de rima, rima consonante y la rima asonante. Bien, dice, este niño sabe mi opinión, él tiene la llave de mi corazón. Dice que examinemos la última línea y que de acuerdo a eso pongamos, si es consonante o asonante. ¿Consonante? Muy bien, ya. Entonces, a la derecha de la palabra rima, ponga, escriba, consonante. Bien, consonante. Bueno, continuamos. Balcázar. Balcázar. La siguiente estrofa, la de la derecha, cantándole al niñito. Cantándole al niñito, yo me amanecía, amaneciera, ni pena, ni susto, ni sueño me diera. Ya, muy bien. Bien, entonces, ahí la rima también es consonante. Escriba al lado de la palabra rima, escriba consonante. Muy bien. Eso, escriban, escriban, por favor. Bien. Vamos con la siguiente, la de la izquierda de abajo. Le toca a... Balcázar. Ya dio, profe. Digamos, Balseca, perdón, Balseca. Profe, ¿te acuerdas que le dije que el libro dejen en el escritor? Ah, ya, muy bien. Entonces, Cahuate. Cantemos, cantemos, vamos a cantar. El niño se ha ido y en el cielo está. No llores, negrita, por tu hijo ya. Ángeles del celo lo van a cuidar. Muy bien, bien leído. Gracias, Camilo Andrés. Bien, la rima aquí es asonante. Asonante. Asonante, bien. Tenga la bondad de escribir al ladito de rima. Asonante. Ya, profe. Bien. Siguiente. Vamos a poner. David, nos lee la siguiente estropa, por favor. Cantemos, cantemos. A las 12 en punto. A las 12 en punto, un gallo cantó, anunciando al mundo que el niño nació. Muy bien. Bien, ¿qué rima será? Asonante. Asonante. Muy bien. Asonante. Muy bien. Entonces, rima asonante. Ya. Las dos de arriba, consonantes. Y las dos de abajo, asonantes. ¿No? Bien. Vamos ahora con el numeral nueve. Nos va a leer Luis. Luis, con doy, por favor. El numeral nueve. Tenga la bondad de leer. Completa las coplas con las palabras que afinen y tengan sentido. Muy bien. Vamos. Con. Samuel. Samuel Flores. La primera estrofa de la izquierda. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a la tierra donde yo nací. Ah, perfecto. Ya le completaste. Muy bien. Entonces, hay que poner la palabra nací después de yo. Correcto. Muy bien. Fustón. La siguiente de la derecha, por favor. Cantándole al niñito, yo me. No. Para pasar cualquier río. No, por favor. A mí solo yo tengo. En la otra es la, a las noches, en punto. Estamos en el numeral nueve, ahí en la parte verde. Por eso. Pero en el otro. Para pasar cualquier río. Para pasar cualquier río, pero es que la fe ha estado como ve, medio borroso. Lé, por favor, campeón. Pues, tú es, nadie como mi caballo, pues ni los, ni las cosas, ni las cosas se mojan cuando pasa. Bien. ¿Cuál será la palabrita que hay que poner? Cargado. 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 Muy bien. Bien, Ian. Bien. Ya, Ian. Correcto. Para pasar cualquier río, nadie como mi caballo, pues ni los cascos se moja cuando lo pasan cargado. Bien. Vamos ahora a la página 120. Por favor. Página 120. Tenga la bondad. Vamos a pedir a Sofía Guachamín que nos haga el favor de leer el numeral 10. Ya. Listo. Lee la décima y reconoce su escritura. Cuenta los versos de cada estro. Léela en voz alta. Muy bien. Verá. Aquí tenemos nosotros, como dice Guachamín. Una décima, ¿no? Es un tipo de poesía. Las décimas. En esta décima, lo que se trata es lo siguiente. En primer lugar, vamos a resaltar, pero después de leer todo. Vamos a resaltar la primera estrofa. Y luego, en la última línea de las siguientes estrofas, se va a repetir una línea de la primera. Y luego, entonces, las vamos a resaltar del mismo color. Mientras tanto, vamos a leer. A ver, vamos a pedir a Juan José López. Sí, profe. Tenga la bondad de leer la primera estrofa de la décima. Mi nombre se llama la poesía. Ya. Yo me, yo me llamo Tito Livio. Yo fui quien fue a Monbolján. Por mi madre Sonangulo. Por mi padre Estupiñán. Ya, muy bien. Entonces, se trata del niño Tito Livio Angulo Estupiñán, ¿no? Así dice. Bien. Dilan, por favor. Tenga la bondad. Bien. La siguiente estrofa. Ya. A ver. Resaltó ya la primera. Resalte con cualquier color la primera estrofa. Tenga la bondad. Resalte con cualquier color la primera estrofa. Puede ser un resaltador o puede ser una pintura. Mejor sería una pintura de color. Puede pintarle con verde, amarillo, rojo, tomate. Cualquier color que usted desee. Ya. Píntele a la primera estrofa. Bien. Vamos a leer la segunda estrofa. Ya. Va a leernos. Va a ayudar leyéndonos. ¿Quién leyó? Le topa Juan José López, ¿no? Yo ya leí la primera. A ver. A ver. Entonces toca a Miguel. Miguel Macías. Por favor. Miguel. ¿Qué pasó con Miguel Macías? Ya se ha ido. Tiene fuga. Leonel Madrid. Lea, por favor, la segunda estrofa. Si algún compositor, si algún compositor que quiera supeditar para quebrarle la memoria solo con un garratón, soy un segundo Sansón. Peleo como, peleo con un millón cuando, cuando monto en la rechera, por Dios, mi padre, Abraham, para cualquier machillero. Tú dirás que te requieres de estudiar, papá. Ya, leíste la tercera. Ya, leyó la tercera. A ver, veamos en esta tercera que leyó. La última, la última línea. Dice, yo fui quien formé un volcán. ¿Qué pasó? No es cierto. Tenga la bondad de resaltar también la última línea del mismo color con que resaltó la primera estrofa. Resáltele la última línea porque se repite. Ya. A ver, la anterior. Génesis, Medina. Yo soy la brava cantera. Yo soy el león temido. Yo soy el bravo copendrilo. que vive en estos retiros. Soy tintorera del mar. A atemorizar las naves. Si no han sabido sabrán que en el aire tengo un nido. Cuando quiero argumentar. ¿Qué más? Yo me llamo Tito Livio. Yo me llamo Tito Livio. Ya. Resalte, por favor, la última que dice yo me llamo Tito Livio. Porque esa se repite también de la primera estrofa. Ya. Tenga la bondad. Leonel, ¿tú ya leíste? No, no. Sí, ya leí. Ya, muy bien. Entonces toca a Emily. Emily Mosquera. Profe, estoy por favor porque justo se dejó el volumen. Bueno, entonces continuamos con Leilani. La tercera estrofa, por favor. Ok. Me atravesé las Antillas, Honduras, toda la China. Después me fui a la Argentina. Me atravesé hasta Nueva York. Solo por haber sido que allá había un compositor. Él me dijo, no, señor, esto, esto yo no lo articulo. Y bien, furioso le dije, por mi madre soy ángulo. Muy bien. Entonces, la última, la última fila dice, por mi madre soy ángulo. Ya, tenga la bondad. Esa es la que hay que subrayar. Por mi madre soy ángulo. Muy bien. A ver, Miguel. Tenga la bondad de leer la última estrofa. Miguel Macías. A ver, Miguel Macías, la última estrofa, por favor, haga el favor. Se me salió porque parece que el internet se me fue. Ya, muy bien, campeón. Por eso te digo, tenga la bondad de leer la última estrofa. Me metí bajo las aguas. Bueno, hasta que busque, tenga la bondad. Vamos a continuar con Piñeiros, casual. Ella está en el momento de la canción. ¿Qué pasó? No tengo el micrófono acá abajo. ¿Ah? No tengo el micrófono acá. Ah, ya. Bueno, entonces. Rocha, Mario. Sí, por favor. Tenga la bondad de leer la última estrofa, por favor, de la página 120. Me metí bajo las aguas por ver si encontraba un genio. Solo encontré una celada y me puse a echar un sueño. Y con gran desempeño me subí a la tercer planeta. No encontré ningún poeta. No sé si no sabía, 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 que tengo dos apellidos. Por mi padre es tu piña. Muy bien. Muy bien. Entonces, debemos resaltar también la última línea, ¿no es cierto? Resalte la última línea. La primera. La última línea. Tenga la bondad de resaltar. Por mi padre es tu piñán. Bien. Entonces, de esa manera, las cuatro últimas líneas que hemos resaltado son igualitas a la primera estrofa, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto, Sofí? Sí, profesor. Ya, excelente. Bueno, mis hijitos, tenga la bondad. Hasta ahí vamos nosotros a estar en esta clase.